Hola chicos, en nuestro nuevo video vamos a hacer un reportaje sobre el mercadillo de la calle Feria que se sitúa en esta ubicación y vamos a hablar un poquito sobre ello Vale, la calle Feria son unos mercadillos en los que unas personas exponen antigüedades mucha gente viene los jueves, todos los jueves del año, menos el jueves santo a comprar o a mirar lo que venden en los puestos Vamos a ver que encontramos Gracias por ver el video 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 Y con este y un bizcocho hemos acabado el video sobre el reportaje de la calle Feria Esperamos que os haya gustado Y que nos veáis en nuestro próximo video Adiós Gracias por ver el video